En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en juntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo, todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en la paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás los volví a ver Él carga con once y ella con seis Y si reía le daba la luna Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo, 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 todo con un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!